Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo de unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata del precioso Diplodocus Carnegie alias Stargazer a escala 1.35 una figura que estaba deseando de conseguir ya que me encantan los dinosaurios del periodo jurásico y encima de todo es mi herbívoro preferido, el Diplodocus y claro, esta figura tenía que estar sí o sí en la colección deciros que Rebo está últimamente preparándonos algunas sorpresitas como las que estáis viendo ahora mismo en imágenes sobre todo el Sarcosuchus que tiene una pinta increíble y también el Giganotosaurio que están todavía en proceso de hacerlo y se ve muy 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 bonito, esperemos que salga lo antes posible y bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con el unboxing el nombre del dinosaurio Diplodocus Carnegie alias Stargazer escala 1.35 aquí vemos pues la silueta de la figura que pues está muy bien realizada como siempre lo tiene Rebo acostumbrado y bueno, por los laterales pues nada, por los laterales no suele salir nada y detrás tenemos la colección de figuras que no son de Jurassic Park de Rebo fijaos que las últimas figuras que han salido están también increíblemente chulas y pues la verdad que Rebo ha sacado muchísimas cosas mientras estaba ausente en mi canal o sea que habrá que ir pillando lo que se pueda vamos a meterle la zarpa del oso no, la zarpa del oso no que no queremos que se rompa voy sacándolo vale ha salido relativamente fácil voy a dejar por aquí la caja cuidado que no me lleve el árbol por delante ahora tenemos nuevo árbol del Baobab en el canal tenemos que cuidarlo y bueno, pues lo primero que nos viene es la tarjeta del Diplodocus Carnegie que como siempre Rebo nos trae este tipo de tarjetas sobre todo con los que son científicamente correctos para darnos información y bueno, pues aquí vemos cosas como por ejemplo las vértebras el fósil de la vértebra del Diplodocus doble viga porque Diplodocus significa doble viga y aquí vemos el cráneo del Diplodocus con esos dientes que si os fijáis están hacia afuera para poder enganchar las hojas y triturarlas aunque más bien lo trituraban los gastrolitos que tenían que eran unas piedras que ellos comían para poder triturar la vegetación fijaos que chulo el esqueleto se han basado en este esqueleto tan bonito de 24 a 26 metros de longitud y pues nada, aquí nos viene información sobre el Diplodocus muy chulo y donde se descubrió en la formación Morrison en Estados Unidos, en Norteamérica y nada, pues ya está esta es la tarjeta vaya, me ha venido con lo que es una plantita no sé si esto viene en todas las de Rebo pero bueno, lo veremos ahora esto que es aire o sea, son bolsas de aire y bueno, chicos aquí empezamos a ver las partes la cola el cuello y el cuerpo fijaos que pedazo de de agujero que tiene para meter todo esto y bueno, aquí vemos lo primero que sale es el cuello fijaos que belleza como se ve es increíble el nivel de detalle que tiene esta figura y aquí tenemos el cuerpo que también se ve bastante bien bueno, ahora cuando lo arme lo veremos bien y la cola que la cola es increíblemente larga como tenía que ser porque el diplodocus era así una cola muy larga y bueno, pues vamos a ir montando ya estaría la parte de la cola conectada y ahora vamos con el cuello 20 minutos después fuá, señores madre mía menuda locura de figura es que quiero que veáis quiero que veáis pero esto es una locura o sea, no cabe en el setup es tan grande que no cabe fijaos que barbaridad wow madre mía menudo bicharraco de figura es que no cabe literal 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 no cabe bueno vamos a a medir esta preciosidad que por cierto el alambre de esta figura es mucho mejor que el de la titanoboa así que no os preocupéis que ya me he informado sobre todo y vamos a hacerle la medición que voy a tener que ponerme de pie porque esto igual que el brachiosaurio vamos a ver cuánto mide esta preciosidad pues mide unos y no está totalmente tirado unos 80 centímetros de largo qué locura 80 centímetros de largo chicos fuá es increíble menuda belleza madre mía este precioso dinosaurio que se puede ver increíble fijaos la cara bueno la cara es increíblemente preciosa o sea la verdad que los detalles de esta figura son muy bonitos fijaos el color así como un color un color verdoso mezclado con un color oscuro verde más claro con verde oscuro y lo que viene siendo la cola bueno la cola hasta el infinito que locura además tiene las típicas las típicas pezuñas de saurópodo que tienen muy 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 bien distinguidas estas criaturas fijaos los pliegues de la piel que me han realizado lo que viene siendo también la musculatura la musculatura se ve muy bien incluso las pequeñas las pequeñas escamas que tiene por aquí los osteodermos fijaos que chulada y también estas protuberancias que son así como lo que tienen las iguanas que se descubrió que los diplóxidos tenían este tipo como las iguanas guau que chulo madre mía la menuda menuda bestia este sí que no sé dónde va a entrar en las tonterías que tenéis que hacerle algo ahí para que pueda entrar madre mía y nada pues vamos a cambiar la pose así así por lo menos entra mejor guau es que es increíble cómo se ve esta figura madre mía madre mía qué chulada además está a muy buena escala se ve increíble pues nada esta es una una joya de verdad es que estoy impresionado por por lo bien hecho que está encima de todo la cara me ha encantado porque os podéis fijar que tiene este es el stargazer es el macho y fijaos en la protuberancia y a la misma vez el color que tiene o sea es que está muy bien los dientes también se ven bastante bien a ver si puedo enfocarle la boca ahí se ve incluso los dientes y demás y por abajo también así como color gris es que es una pasada ahí pone rebord 2023 hecho en PRC y pesa parece que no pero pesa el iskion también muy bien realizado madre mía menuda joyita pues nada chicos muchos me diréis lo recomiendas pues sí claro a ver ahora mismo es el mejor diplodoco que hay en el mercado y se lleva el número uno por razones más que obvias fijaos en la figura a que buena escala está 1.35 y encima de todo con articulación de alambre que ya os digo esta articulación de alambre es mucho mejor que la que tiene la Titanoboa y eso hace que que sí que la recomiende 100% ya que la Titanoboa es mucho peor ese plástico o sea este sí que es bueno es como el del estegosaurio pero ya os digo es una figura que recomiendo muchísimo una barbaridad o sea y la he adquirido por aliexpress ya que la he estado mirando en otras tiendas y solo la he encontrado en aliexpress para poder conseguirla y pues eso si sois de latinoamérica os recomiendo tiendas de dinosaurios que me imagino que ellos con Rebor y demás trabajan por lo tanto la traerán y ya está es que vamos menuda bestia este Diplodocus madre mía que bonito es es que lo tiene todo las poses todo o sea imaginaos un coletazo de esta criatura a 100 km por hora que restallaba la cola con 80 vértebras que tiene la cola o sea es que es increíble madre mía es una auténtica joya y la recomiendo muchísimo 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 ya os digo pues nada pues dicho todo esto voy a hacer la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bueno había que compararlo con la figura de la misma marca el Estegosaurus Armatus obviamente los dos están a escala 1.35 por lo que se ve increíble vamos ya os digo desde ya que esto es increíble que se ven estas dos figuras también y pues eso es eso convivieron en el mismo sitio Diplodocus y Estegosaurus y Estegosaurus perdón madre mía a ver si así lo veis mejor que se vea de frente y bueno también tengo otra figura aquí que es la del Diplodocus de Coletta que es el que tenía antes que este y claro la diferencia es abismal en cuanto a todo en cuanto a detalle además este está a otra escala también este está a una escala mucho más pequeño y claro se nota muchísimo claro así que es una locura pasar de esto a esto pues tiene sus ventajas pero también tiene sus inconvenientes porque no va a caber en la estantería ya os lo digo vamos a tener que a construirle una a este Diplodocus en concreto también quería enseñaros cómo quedaría con el Alosaurio de Namu el Alosaurus con la coloración marrón fijaos que chulo imaginaos que no tiene la base y ya está y ya más o menos pues le sacáis el tamaño aunque este Alosaurio es mucho más grande que un Alosaurio normal es el Alosaurio de Jurassic World por lo tanto es el Saurophaganax de la realidad porque es grandísimo ese Alosaurio y aquí tenemos la figura de Alan Grant para que veáis qué tamaño tiene al lado de un humano Alan Grant está ahí al lado de la pedazo de pierna del Diplodocus está ahí como quitarme de aquí qué locura madre mía pues nada esto es esto es lo que hay chicos la figura del Diplodocus revisada y pues nada lo dicho daros las gracias desde aquí por todo el apoyo que me dais por los ánimos y por supuesto un abrazo desde la Dinocueva a todos darle un fuerte like por este precioso Diplodocus que es una auténtica belleza el Diplodocus Carnegie y suscribiros los que no lo estáis y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós diplodocus de la Dinocueva